Hola a todos, hoy os traigo un nuevo sorteo internacional en el canal. Voy a sortear el smartphone que estáis viendo en pantalla. Es el Umihammer S, un móvil de 5,5 pulgadas con 2 GB de RAM, Android 5.1, USB tipo C, lector de huellas y conectividad 4G. Un gama media muy completo por un precio de unos 120 euros. Este sorteo lo hago gracias a Banggood que será la tienda encargada de enviar al ganador el teléfono. El envío se realizará a cualquier parte del planeta. Tenéis dos semanas para participar. Concretamente el sorteo estará disponible hasta el día 7 de noviembre de 2015 hasta las 23.00 hora española. El día 8 de noviembre anunciaré el ganador en la descripción de este vídeo y en mis redes sociales. Para participar en el sorteo es muy sencillo, simplemente debes de entrar al enlace que he puesto en la descripción que está debajo de este vídeo. Allí verás una serie de cosas que puedes hacer para entrar en el sorteo. Por ejemplo, ver la página del teléfono en Banggood, ver la review que he hecho de este teléfono en mi canal, seguirme en Twitter, en Instagram, etc. Con que hagáis una de ellas, ya participáis. Aunque cuantas más hagáis, más posibilidades de ganar tenéis. Incluso la de visitar la página del teléfono en Banggood la podéis realizar una vez al día para obtener más posibilidades de ganar. Cuando al hacer estas acciones os pidan vuestros datos como nombre o email, poned el correcto, porque si resulta que ganáis, usaré estos datos para contactar. El ganador se elige aleatoriamente gracias a la herramienta que estamos usando. Os deseo a todos mucha suerte e intentaré ir haciendo más sorteos a medida que el canal siga creciendo. Gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo.